Y a capítulo 60, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Amén Pueden sentarse Sea el nombre de Jesucristo bien glorificado en esta tarde Para Dios, nada es difícil ¿Cuántos quieren eso? Realmente hermano, me siento agradecido del Señor de estar aquí en esta tarde Y de concederme la oportunidad de simple y llanamente ser un instrumento hoy Quiero bendecir al hermano que me invitó para estar aquí Gloria a Dios Gracias varón por la invitación que nos hizo Y siempre estamos dispuestos Y quiero bendecir a cada líder, cada pastor que está aquí No es fácil ser pastor No es fácil Pero gloria a Dios que le dio valentía a ellos Ellos tienen paciencia Yo creo que ellos no tienen esa paciencia todavía Dios bendiga a cada pastor y a cada uno de ustedes hermano Dios lo bendiga y bienvenido a ver, a escuchar y a sentir al Espíritu Santo A su nombre Quiero predicar en esta tarde Algunos 30 minutos o 25, quien sabe Bajo el tema Levántate Y resplandece Diga al que te queda al lado Levántate Y resplandece Yo les quiero dar la bienvenida A todos los televidentes que van a estar viendo este video En Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa Y en los programas de televisión aquí En República Dominicana Estamos aquí en Puerto Plata En un día histórico 27 de febrero Donde celebramos ¿Qué celebramos? La independencia Pero hoy Vamos a celebrar la independencia y el Espíritu de Dios Porque acá hay gente paralítica Acá hay algunos enfermos que no pueden caminar, ¿verdad? Están ahí esperando un milagro Y eso, eso El que sale es Jesucristo Yo voy a hablar ya mismo por ello Y Dios va a hacer un milagro Pero Uno de los que más me interesa No son solamente ellos Sino algunos paralíticos espirituales que hay aquí hoy Que van a levantarse Gloria a Dios Dile que te queda al lado Que te levante, te dije Dile que te levante, te dije Gloria a Dios Quiero bendecir al hermano Al hermano Máximo Y su familia que están aquí No sé si ya tuvieron que irse Pero Dios bendiga a ellos por venir Gloria a Dios Están aquí Barón, Dios te ponte de pie Barón, déjame verte No te escondas Dios te Dios bendiga al hermano Máximo A su nombre, Gloria Levántate y resplandece Yo estaba escudriñando La escritura sobre La palabra Levántate Esto nació un día En esta semana La semana pasada El domingo Pasado El otro domingo Yo había venido De un viaje De Chile Y había venido Por Bábaro Y yo no sabía Que Chile era tan lejos Son 8 horas sin escala 8 horas en un avión No es fácil Ahí usted tiene que estar En comunión Y venían No bien cansados Porque teníamos 13 días Predicando Vimos maravillas Que hoy no voy a poder contar Por el tiempo Y tuve que Hacer un compromiso Con un pastor amigo De cuando pasará Por Bábaro Él levantó una iglesia En Bábaro Y ahora los dueños Los dueños se están congregando Y eso está terrible Esa iglesia ahí Y Dios está salvando Los perdidos Que van para allá Dios es sabio Dios se la sabe toda Porque por mí Dios es el de que era uno Y el viaje bien cansó Cuando llegué a mi casa Compartí con mi esposo A mi hijo Pero me dormí Y por la mañana Yo tenía que llevar Al hijo mío a la escuela Y el hijo mío Me levantó Él tiene 4 años Y me levantó Como a las 7 Papi, papi Levántate Que me tiene que llevar A la escuela Hermano Él tuvo que sacudirme A la cama Y venir mi esposa Y decirme Amor Levántate Y dame mucha joyería Para yo ponerme en el pie Estaba bien cansado Pero cuando mi hijo Me dijo Levántate Oí la voz del Espíritu Santo Que me dijo Es un tema Que vas a predicar Levántate Y En esa experiencia Pude notar Que cuando uno Está acostado Le difícil Accionar Cuando uno Está acostado Le difícil Aún hasta comer Hay gente Que puede estar Acostado Sentado Algunos Por vagos Otro Por enfermo Otro Porque Simplemente Quiere seguir Durmiendo Cuando alguien Está durmiendo Y se pasa Del dormir Ya se convierte En un perezoso Y cuando alguien No se quiere levantar Se convierte En un perezoso Cuando de vez en cuando Me visitan Enfermedades Que batallo Con ella A veces La gripe Que te da Bien dura Bueno No somos Estraterrestres Tumba Uno Y ustedes Tienen que agotarse Y Ustedes han notado Mujeres Que cuando El esposo Está en la casa Es el macho Pero cuando Se enferma Es el niño Y cuando uno Se enferma Uno parece un bebé Como de 7 años Otra vez Y todos Quedasen en la boca Pero mi esposa Cuando ve que Ya yo estoy sano Me dice La comida De la mesa Levántate Párate Que ya tú no tienes Nada Porque uno Se va acomodando Y ahí viene La palabra Levántate Mi corazón La escritura Habla de ciertas Historias Y quiero señalar Cuatro historias Cuatro textos bíblicos La primera historia Que voy a señalar Es la historia De Débora La escritura Señala Que en el tiempo Del tiempo De jueces Alabados a Dios Había un descaimiento En Israel Había una multandad Bien grande Porque el pueblo Al morir Monsés Se había debilado De la presencia De Dios Y ya no andaban Como Dios Lo había determinado Que andaran Y por eso Le venían tantos problemas Y tanta batalla Y dice la escritura Que en esta ocasión Débora Era una profetisa Una mujer Era una gobernadora Que regía Israel Porque andaba recta Delante de Dios Dice que lo de Canaan Se había apoderado Por muchos años De Israel Y lo había esclavizado Lo había llevado A un extremo Bien triste Había mucha Mucha desonación Había mucha multandad Había mucha hambre Había mucha muerte Pero dice Débora Mi alma Laba la gloria de Dios En el libro De jueces Dice Débora En el capítulo 5 Verso 7 Dice La aldea Quedaron abandonada En Israel Habían decaído Hasta que yo Débora Me levanté Dice ella Dice ella Yo pasé Por las aldeas Caminando Y de pronto Me di cuenta Que estaban descaídas Y que habían problemas Hasta que yo Me levanté Había batalla Hasta que yo Me puse de pie Dice Débora Había polvoriento Había lucha Había tristeza El enemigo Gobernaba a Israel Hasta que yo Débora Me puse de pies Es impresionante Que hasta que Débora No se puso de pie Había multandad En la aldea Había problemas Aleluya El enemigo Había gobernado a Israel Por muchos años Hasta que dice Débora Yo me puse de pie Y fui la madre De todo Israel Cuando nadie Quiso ponerse de pie Yo me puse de pie Dice Débora Y es por eso Que hoy Yo voy a entrar En el desarrollo Rapidito He traído una palabra Para los pastores Para todo el líder Que está aquí Para todo hombre Y mujer de Dios Cristiano Que estará aquí Hoy Que hasta que tú No te levantes Tu aldea Seguirá por orienta Hasta que tú No te levantes El enemigo Seguirá controlando Las calles de Puerto Plata Hasta que tú No te levantes Las drogas Seguirán en la gente Hasta que tú No te levantes Los frutos Seguirán a la lucha Jugando el papel De profeta Hasta que tú Me levantes Yo no sé tú Pero mis aldeas No serán por orienta No habrá En tución Donde yo viva Porque yo no voy a levantar Yo no voy a poner de pie Y seré padre Abasaycajá Abasaycajá Sándalabasaya Me impresiona la palabra Me impresiona la palabra Débora Hasta que yo Me puse de pie Hasta que yo Me levanté Dice U Sándalabasaya Sándalabasaya El diablo Lo que más le tiene miedo Un hombre de pie Lo que más le tiene miedo Un hombre de pie Dios no te está preguntando Si la verdad De un problema Dios no te está diciendo ¿Tú estás de pie? Alguien arabe Alguien arabe Alguien arabe Alguien arabe Y Débora dice Yo me puse de pie Y fui la madre de Israel Me tuve que poner de pie Porque los hombres Estaban escondidos Me tuve que poner de pie Porque todo el mundo Estaba corriendo Me tuve que poner de pie Y demostrar al enemigo Que mi aldea No iba a ser más maltratada Ni más azotada Porque yo, Débora Estaba de pie Y hay tanta historia Que podríamos señalar Con el tema Levántate Y resplandece La Biblia dice La Biblia dice que Ruth Todos conocen la historia De Ruth Llegó un momento En que Noemí Dice que pasaron Una dificultad Se le murió Se le murió el esposo A Noemí Se le murió Los hijos A Noemí Y quedaron Noemí Con sus nueras Quedaron viudas Y dice que se estaba Muriendo de hambre Que había problemas Donde ellos vivían Hasta que dice La escritura Entonces se levantó Con sus nueras Y regresó De los campos de Moá Porque yo En el campo de Moá Jehová Había visitado A su pueblo Para darle pan Loemí dijo No, no podemos morir De hambre Muchacha Si nos morimos De hambre ¿Por qué queremos? Porque Jehová Visitó a Moá Y vamos a levantarnos A comer pan Si no queremos Sentarnos a morir Si no quedamos aquí Nos moriremos Seca Así que vamos a levantarnos Y vamos a ir a Moá Porque Jehová Está allí Escuché que Jehová Está allí Mire cuando Jehová Está en un lugar Hay que moverse Hay que levantarse Hay que correr Hay que ir donde Jehová Porque donde Jehová Hay pan Hay pan en su casa Hay conmigo O sea La gente hoy día Quiere que yo le mande el pan Se lo ponga en la boca Le mueva la jija Y también se lo trae No quieren hacer nada No quieren esforzarse Y entonces se pasan Toda la vida Preguntándose ¿Por qué Dios no lo bendice? Es que la vida dice Que el perezoso A la gana Llega A la mano O sea Dios Gente que son tan perezoso Que no se levantan Ni siquiera a orar Y quieren que yo lo use Y quieren tener visión Y se pasan siete horas Frente a la televisión Si tú no te pones de pie Y le dice Jehová Te vuelvo a buscar Madre Porque dice la Biblia Que te voy muy temprano Que buscarlo Que te encontrará Y no voy a quedar A mi hermano Que la realidad de pie A la cintura mañana Estaré levantado a ti En tu presencia Yo no sé Yo tengo problemas Con algunos cristianos Algunos líderes Que dicen Hermano Cuando Dios quiera Yo tengo problemas con eso Cuando Dios quiera Hasta que Dios quiera Yo estaré de pie Y estaré dominando Que me pare él Como Pablo Pablo nunca se paró Ahí lo tuvieron que parar Oh gloria Parar a la gloria de Dios Elías Perseguido Hace descender fuego Se tira debajo de un enebro Mátame Jehová ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué? Y comenzó a quejarse Y se tira debajo de un enebro De morirse El Dios de los cielos Lo ve Lo oye Y dice Ángel desciende Con cántalo de agua Y tuelta en tus manos Y alimentame el profeta Porque todavía tengo que usarlo Y el héroe viene Volando Como sea Llegó Y le digo Elías 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 Levántate Y come Y bebe Porque al lado El camino te renta Mira Osacama Saya Mira esto Que lindo Que hay aquí Que hay un 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 Bote De agua El ángel vino Un día Cree que el ángel fue Le llevó el cántaro Y se lo puso la mano Dijo Ay Toma 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 El pan Abra la boca Abra la boca Abra la boca Amiguito No Levántate tú Sáquete Traje el pan Ahora te toca a ti Levanta Y cojelo Sáquete Traje el agua Ahora te toca a ti Levanta Si el día no se para No come Si el día no se para No come Si el día no se para No bebe No bebe Si el día no se para Ya Dios dio su palabra Hay que accionar ¿Usted sabía que Jesucristo Nunca levantó un paralítico? ¿Sabía usted eso? Que Jesucristo nunca levantó Un paralítico Él le daba la palabra Y ellos se paraban Pero se alfona a tu lado Y vete a tu casa Sáquete bien poder Sáquete bien la palabra Pero párate tú Gloria a Dios Párate tú Amasai Aquí la baja Por la mancha Aquí la Él daba la palabra Y ellos tenían que ponerse de pie Él daba la palabra Y ellos tenían que accionar Levantarse Levantarse Significa accionar Levantarse Significa tener una actitud Positiva Delante de Dios Y decir Estoy de pie Si no me quedo ya No me use Pero aquí estoy limpio Preparado Para correr Con la visión Como la cruz Y le daba su palabra Estoy de pie Estoy de pie Le dijo El único que tuvo que Uno de los únicos Que tuvo que Un paralítico Que fue Pedro Porque el paralítico Que estaba frente a él Ni creía en Pedro Ni en Jesús Ni en nadie Lo que estaba esperando Era dinero Y Pedro dijo Toma tu leche A ti te digo Levántate Y él se quedó Dice que el Pedro Pero muchacho Lo tuvo que agarrar Por las manos Porque no tiene una fe No tiene una actitud Positiva De ser sano No tiene una actitud De levantarse Y así dice Y echarse delante No tiene actitud De cambiar Sino una actitud Negativa De estar sentado allí Se acomodó A su parálisis Se acomodó A su situación Se acomodó A su mortandad Se acomodó A su frialdad Se acomodó A su apatía Se acomodó A su incamunidad Y Pedro Tuvo que sacudido Esta noche Y van a ocurrido cosas Hay gente Que se van a poner de pie Pero hay otro Que lleva sacudido Porque se han acomodado A su mortandad fría A su margen apático Seco Seco Cuando a Dios Tengo palabras de Dios Para ti Rebántate Porque hay Dios Mira